La primera, lo primero que tiene que hacerse es licitar la obra, que es el bularse hecho de Alonso Este, de la Escuela de Misiones de Lomas Rodríguez, y eso ya es un gran avance, porque acuérdense que primero decía que no se iba a hacer, que no era prioritario, bueno yo hablé con el presidente y pues este, creo que yo lo vi en Mérida el presidente para eso. ¿Le acusó entonces a la gobernadora? No, pues no lo acusé precisamente, pero sí le dije que no apoyara porque estaba estancado el proyecto, y creo que habló con él y este pues no es una cuestión de capricho, ni tampoco debe suspenderse por ser un proyecto de Estrada Ferreiro, es un proyecto de Culiacán, de la sociedad.